Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Cocinando Rico. Hoy vamos a preparar una receta deliciosa, ideal para este 10 de mayo. Y es un pipián rojo, delicioso y fácil de preparar. Así que vamos a consentirnos con esta receta. Y vamos a ver los ingredientes. Vamos a ocupar un kilo y medio de pollo, de las piezas que a ustedes más les gusten. Yo ya lo tengo cocido. 8 chiles guajillos, 3 chiles pasillas, 3 chiles anchos, estos ya los debemos de tener limpios, sin semillas ni venas. También ocupamos media taza de pepitas, media taza de ajonjolí y media taza de cacahuates naturales. 3 dientes de ajo, 3 chiles de árbol, 10 pimientas negras, 4 pimientas gordas, 3 clavitos de olor, 3 jitomates, 1 trozo de cebolla, 1 tortilla. Por último vamos a ocupar caldo de pollo y sal. Los necesarios. Bueno, vamos a ver cómo se prepara. Vamos a comenzar y vamos a poner una sartén en la estufa y ahí vamos a agregar el ajonjolí. Aquí no le vamos a agregar aún nada de aceite, solamente lo queremos tostado. Y vamos a empezar a mover. No debemos de dejar de mover porque si dejamos de mover, el ajonjolí va a brincar y se nos va a salir de la sartén. Ya que tenemos el ajonjolí bien tostadito, lo vamos a retirar y vamos a ir colocando todo lo que vamos a poner aquí en una sartén más grande. Ahora que ya sacamos el ajonjolí, vamos a agregar un poco de aceite y aquí vamos a agregar las semillas y los cacahuates. Los vamos a freír un poquito. Y ya cuando también estén listas, las vamos a retirar. Ahora también vamos a comenzar a dorar un poquito nuestros chiles. Los vamos a ir agregando. Aquí sí vamos a tener muchísimo cuidado de que no se nos vayan a quemar porque nos puede amargar nuestro delicioso pipián. Así que lo vamos a ir haciendo poco a poco. Así y los vamos a ir retirando. Ya que terminamos de dorar los chiles, también vamos a dorar la tortilla. Que nos quede bien tostadita. Y ya por último vamos a agregar aquí también los jitomates, la cebolla y los ajos. Ya que doraron un poquito también, los vamos a retirar. Miren como les comenté, yo pasé todo aquí a una sartén más grande, todo lo que freí. Aquí también le voy a agregar... Aquí también le voy a agregar los clavos, las pimientas y las pimientas gordas. Vamos a mezclarlo un poco. Y aquí vamos a agregar un litro de caldo de pollo. Vamos a dejarlo aquí en la estufa que hierva por 10 minutos aproximadamente para que todos nuestros ingredientes queden muy blandos. Ya que tiene aquí hirviendo 10 minutos, vamos a apagarle a la estufa y vamos a dejar que enfríe un poco para poder moler. Ya que todos los chiles y las especias están fríos, los vamos a moler. Vamos a ir agregando al vaso de la licuadora. Posiblemente no nos va a caber aquí en el vaso, así que lo vamos a hacer por partes si es necesario. Ya que agregamos todo en la licuadora, también vamos a agregar el caldo en donde se remojaron los chiles, porque este caldito tiene todo el sabor. Agregamos sal. Y ahora sí, vamos a llevarlo a moler. Ya que lo molimos, vamos a colocar una sartén con un poco de aceite y aquí lo vamos a agregar. Le vamos a agregar un poquito de caldo de pollo aquí para enjuagar el vaso de la licuadora y aprovechar todo el pipián. Le movemos un poquito y lo vamos a dejar que hierva por 3 minutitos. Ya que tiene 3 minutitos hirviendo, ahora lo vamos a probar de sal. Para mí, así está perfecto y de verdad está delicioso este pipián. Enseguida vamos a agregarle el pollo. Vamos a cubrir muy bien este pollito. Y aquí lo vamos a dejar por 5 minutitos que hierva con el pollo, pero a fuego muy bajito. Pasando los 5 minutos, este delicioso pipián ya está listo. Ya vieron qué fácil fue de preparar y es una receta realmente riquísima. Bueno, pues ahora vamos a servirlo. Amigos, vean nada más qué delicioso nos quedó este pipián. Imagínenselo en su mesa. Anímense a prepararlo. Bueno, ahora sí, vamos a probarlo. Bueno amigos, vamos a ver qué tal nos quedó. Quedó delicioso este pipián. De verdad los invito para que lo preparen. Vamos a consentirnos con este delicioso platillo. Está riquísimo. Prepárenlo. Bueno amigos, ojalá que les haya gustado esta receta. Se los recomiendo muchísimo. Vamos a consentir a mamá con este delicioso pipián. Yo sé que le va a fascinar. Bueno amigos, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!